Hola, soy Cody, tu amigo el conejito, ¿me recuerdas? Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, es el tema de la familia. ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¡Guau! ¿Quieres conocer a mi familia? Él es mi papá, es un conejo grande y fuerte. ¿Mi papá es un hombre o una mujer? Es un hombre y mi mamá es una mujer. Mira, allá va mi hermana, ¿tú tienes hermanos? ¿Verdad que es muy divertido tener a alguien con quien jugar y con quien realizar nuestras tareas en el hogar? ¿Cuál de estas actividades realizamos nosotros? ¿La de la imagen 1, la de la imagen 2 o la de la imagen 3? Mi amor en la casa es limpiar mi cuarto. Ellos son mis abuelos, son los padres de mi mamá y de mi papá. Por último, quiero presentarte a mis tíos. Ella es hermana de mi mamá, mi tía. Y él es mi tío, el hermano de mi papá. Ahora ya conoces a mi familia. Él es... ¡Sí, mi papá! Ella es... ¡Sí, mi mamá! Ella es mi hermana. Ellos son mis abuelos. Recuerda, la familia es importante y puedes contar con ellos en cualquier momento. Ahora es tu turno. Crea tu árbol familiar y enséñame a tu familia. Espero verte en un próximo video. ¡Te saludó el Codijito Cody! ¡ worms! Recuerda, la familia es antimicrobiana.